Hola Zagadicos y Zagadicas, bienvenidos al canal de Durandés Errante. Hoy continuamos con nuestra serie de Motor Sport Manager. Vamos a dar la carrera número 12, que creo recordar, carrera número 12, efectivamente de 21. Ya nos quedan 9 carreras para llegar al final del campeonato. Debe ir pensando si queréis que haga otra temporada más para ir mejorando el coche, para continuar o damos por finalizada y me meto con otro gameplay. Bueno, como siempre nos quedamos antes de la carrera, el coche ya está configurado, solamente a default y a los entrenamientos libres. Por supuesto, mi configuración de ruedas es 339, porque así me permite gastar todos los máticos grandos que quiero en clasificación y en libres, que dentro de cada vez son los que más voy a gastar, aunque luego en carrera utilicé algún medio o duro. Otro gran premio en Alemania en el mismo circuito de siempre. Esto termina siendo un poco frustrante. El hecho de que se le meta al juego un mod con 21 carreras, es que no tiene 21 circuitos. Configuramos y claro, pues eso conlleva que te mosquea mucho tener que repetir el mismo circuito y ya no sé cuántas veces tengo un tejagüe en mi cuerpo. Vale, pues me voy a dejar así, con el neumático. Blando, paso blando, paso blando, paso aquí, paso aquí, paso aquí, así, este así, así, me vale, no matriculando, y empezamos los entrenamientos. Fuera, clasificación, por supuesto, clasificación y fuera, clasificación. Vale, pues empezamos, ponemos nuestra lista y volver a Adbox, volver a Adbox. Vamos a ver qué tal tenemos los reglajes. Vamos a ver, Max. Guau, qué de miedo, qué de puta madre. Me encanta que tenga los reglajes así, un 86% de edad de primeras. Esto implica que con poner esto aquí ya lo tenemos excelente y de los demás me puedo olvidar un poco. Bueno, vamos a probar. Un 52% de edad de primeras. Eso implica que vamos mal. Un poco más para acá. Sí, no voy a dejar así. Y saliendo. Venga, Gasly, Max. Entramos a Oxes. Venga, Max. Dime que está todo ya. 97, 98, 97, 98, venga, venga. Da tres vueltas, macho, que te lo has ganado. Que ya estás jugando con los grandes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gasly. Bueno, Gasly, hemos mejorado un poquito. Hemos mejorado un poquito. Lo importante es que probemos esto. Y aquí, esto. Así. Bueno, vamos a probar así. Vamos a probar así. Max ya va a marcar tiempo. Así es que nos ayudamos de Max. Mientras sigue dando vueltas. Empieza la clasificación. O sea, marcar tiempo. ¡Ey! Ya vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Esto también se da un 98%. Estupendo. Pues ya empezamos a sacar. A Gasly también a marcar tiempo. Bueno, Max no va tan bien como debería ir. Porque teniendo en cuenta que en vez de que va con un neumático medio duro. Pero también es verdad que solo quedamos sin el que no con los estilos. Pero me da igual. Me da igual. Sabia pista, tandas, reglaje de carrera, ocho vueltas, y que no va. Voy a poner el duro. Va, con el duro, tío. Con el duro más rápido que yo. Anda ya, hombre. Con el duro más rápido que yo. No puede ser. Y es que... No me fastidies que vas a aprender a la otra vuelta. Bueno, me va a hacer la otra vuelta, ¿eh? Salir. A ver, como tengo una goma, me da igual. Tengo una goma. Venga, sale. Venga, entra. Reglaje de carrera. Lo estoy dando todo muy mal. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo estoy dando todo muy mal. Pero... Pero creo que hace. Bueno, ya está al final. Bueno, ya está al final. Al menos un... Nivel 2 podríamos llegar al nivel 2. Sí, perfecto, perfecto. La configuración y la experiencia me parecen espectaculares. No han sido tan mal como esperaba. Claspiración en glándus. Vamos a ver un momento si va a llover. No va a llover. Pues, claspiración en glándus. Y... Ahí vamos. Disfrutamos la respiración. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues me voy a esperar. Esta vez me voy a esperar. Aquí. Al minuto 10. Al minuto 10. Saco a Maggi. Venga. Y en cuanto empiece a rodar, saco a Maggi. Y allá va Max. Que espero que salga antes de... Del Mercedes. Que el Mercedes Hamilton. Sí, salía antes del Mercedes. Estupendo. No voy a tener tráfico. Y allá vamos. Leclerc está marcando mejor tiempo. Pero claro. Vete... 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 Vete va a ir así. Va a ir así. Pues Leclerc va marcando mejor tiempo. Va a marcar vuelta rápida. Vamos a esperar aquí. Hamilton. No, Hamilton no. Está en Leclerc. No, no. Gasly no ha calentado los vientos neumáticos. Y empieza la vuelta rápida. Lo que es. Mejor vuelta. Vale. La Stappen ha calentado mejor. Vamos a ver que tal. Hace la vuelta. Gasly. Empieza la vuelta. Max. Gasly medio segundo. Y en el primer sector casi. Tiene un Mercedes delante. Un segundo. Madre mía. Un segundo es mucho. Max. Pero dos décimas. A ver Gasly en qué posición. A este mismo. Doce o trece. Ocho. No lo puedo ver. Ocho. El último sector. Impresionante. Pues calculo que esto va a ser quinto. Max va a ser un quinto, ¿no? Un quinto. Un desastre de vuelta. Sí, señor. Sí. Síguelo así. Bueno. Pues ahora toca... No sé qué hacer. Sí, esperar. Al minuto tres y sacar. Y sacar. Y sacar el hipocho. No, no, pero se ha metido arriba. Gasly ha caído. Venga, vamos a sacar a Gasly. Un neumático nuevo. Y vamos a despegar. A ver. Le que estapen. Yo creo que a Max no le van a quitar. Así que voy a reservar un neumático con Max. Ya está ahí, ya está ahí, creo. Es que quiero reservar ruedas. Bueno, venga, vamos. Sal. ¿Qué quedan? Dos minutos. Tú. Justo. Venga. Va. Corre. Tira. A ver qué conseguimos. Por roa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Guau. Está perfecto el calentamiento de temperatura y de... O sea, de frenos y de neumáticos para Gasly. Realmente está a cuesta. Ya. Me voy con él. Me voy con él. Vamos a ver. El primer sector. Primer sector mejor, pero nada más bueno. Ostras, el Max también ha calentado bien. No mejor los neumáticos, pero... La temperatura más perfecta. Y empieza la boca. Bueno, está claro que ya se queda. O sea, ya neum se elimina. Vamos a ver Gasly. Gasly ha mejorado mucho. No puede ser. Según sector, se acumuló la vida. Se acumuló la vida. Va a subir una realidad. Segundo, ¿se ha llegado? Segundo. Vamos a ver Max. Max. En el segundo sector. No ha mejorado. Que es donde ya ha mejorado muchísimo Gasly. Vamos a ver otro sector. Pero vamos, se le queda... El quinto puesto. Termina la Q-1, vamos a empezar la Q-2. Y a ver... ¿Qué hacen nuestros pilotos en esta carrera? ¿Quién se ha quedado afuera? Kiviat, Albón, Lorreis, Kuyka y Russell. Pues vamos allá. Hay que tener en cuenta que la patata de tu coche es más o menos en la misma. Durante hace por lo menos tres carreras. A ver, va a llover. No llueve. Vamos a esperar un poquito, un minuto diez. Un minuto diez es... Ahora. Eso sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un neumático gastado. Porque yo soy así, es chulo. Y después, la última vuelta la voy a dar con un neumático bueno. Aquí lo malo es que me arriesgo a que no pueda dar esa vuelta buena. Pero bueno, vamos a arreglarlo. Vete marcando el mejor tiempo del primer sector. Ahí te da en cuenta que es tu primero. Estro, y los jam. Le tem, tampoco le superan. Vete marcando el mejor tiempo del segundo sector. Vete, 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 vete primero. Saini Manu se me está marcando buenos tiempos. Empieza la vuelta a Ashley. Vete. 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 Y voy a empezar la vuelta. También Max. No han calentado muy bien. Los neumáticos y los frenos. Saini está volando. Ha quedado primero. Saini primero. Aquí ha pasado algo. Que me he perdido algo. Allí me he perdido algo. Gasly está mejorando. Pero está para allá lejos. Aquí ten en cuenta que vamos con neumáticos gastados. No. ¿Despas? No. Sele超ó un poquito mejor que Gasly. A ver cómo tenemos. Y Gasly cuarto. Gasly cuarto. Vamos a ver Max. última curva y entramos quinto por detrás de Gafli bueno, pues no ha estado muy bien pero lo importante es que creo que estamos clasificados vamos a esperar unos a 2-3 minutos para volver a sacar el coche ya va a ser excelente en prestaciones en el Recon vamos a sacar atrás con neumático bueno y ahora lo hacemos con Max que también va a ser con neumático muy bueno va a ser ya no voy a esperar porque viene por ahí práctico y quiero que él salga a ver, salgo por detrás voy a salir por detrás justo por detrás o no o no, no, no salgo limpio salgo limpio bien, 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 bien salgo limpio creo que tengo un Mercedes detrás no sé qué Mercedes es pero tengo un Mercedes detrás no me adelantes desgraciado he salido yo primero no me puedes adelantar te comen mi rebufo eh, ¿dónde vas gilipollas? ¿me estás jodiendo la vuelta de calentamiento? pero esto que mierda es bueno, Gafli calentamiento perfecto perfecto, perfecto empieza vuelta si todo queda así esto van a ser los neumáticos con los que salgamos en la carrera bueno, Gafli también ha calentado bien los neumáticos lo hacemos un poquito en el lugar pero tenemos ahí a nuestro amigo el Mercedes que no está jodiendo Gafli no mejora los tiempos de Sainz el Verstappen sí que mejora bueno, Gafli no mejora el segundo sector nada vamos a ver si mejoramos en el tercero por Dios que mejoremos en el tercero no, no no, no no, no no, no no, no no, no esto es un desastre es un desastre porque voy a salir con el neumático totalmente gastado Maxi que está tercero o sea, has hecho has hecho tiempos mejores tiempos con el neumático gastado al neumático que mal que mal que mal que mal el protección me ha salido muy mal pero muy mal bueno vamos con la Q3 quien se ha eliminado aquí Sergio Pérez me ha gustado muy poco lo de Gafli que tiene el neumático totalmente gastado para empezar la carrera bueno ¿qué estrategia es que seguimos aquí? pues que nos vamos a esperar también al minuto un 10 para salir ni más ni menos venga a ver ¿ves? tiene el neumático destrozado para salir es que eres gilipollas tío no se has echado a perder toda la carrera se has echado a perder toda la carrera estamos hablando de dos o tres vueltas menos y serán veinte vueltas veintidós vueltas ya me dirás tú la pista ya está innecorable allá va Max todas mis esperanzas han puesto en Max Betel marcando mejor tiempo Betel se dio primero Leclerc no supera a Betel Betel sigue marcándose mejor tiempo en el segundo sector Betel primero Leclerc le mejora en el segundo sector leclerc le mejora ha mejorado mucho en las vueltas Betel ya que han entrado neumáticos los calentadores no es perfecto que han entrado el senos porque han entrado vamos a ver que tal empieza la vuelta Gaslink Gaslink va 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 está bien pero no no está tan bien hubiera siempre el peligro que no hubiera pasado la Kune bueno pues de momento va para quedar cuarto quinto quinto va para quedar quinto sexto Max va bien va a quedar tercero séptima o sea séptima muy mal muy mal vamos a ver Max Max de momento puede quedar cuarto ha quedado quinto ha quedado quinto pero vamos todo muy mal está la cosa muy mal malamente mal vamos a dar una última vuelta pero muy mal la verdad esto es cierto no es muy mal vamos quinto y octavo ya salga Gaslink ya a ver que puede hacer y enseguida sacamos a Max pero vamos es que que mala que mala por favor que mala que mala es que no me puedo creer vamos a ver tiempo a que salgan todos que nos dejen en estación que no pase como ha pasado antes y vamos allá un guato nuevo y allá vamos venga va vamos Max a ver venga 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 perfecto el calentamiento de neumáticos y de frenos para Max y empieza la vuelta Garsley mejora un poco pero vamos mucho tiene que mejorar en el último sector para que mejore un octavo mucho tiene que mejorar Max no mejora tampoco a ver Max no ha sido buena no ha sido malísima o el coche está mal o no sé a ver Max segundo sector mejoramos un poco pero no vamos a quedar por delante de Leclerc ni de coña ni de coña muy mal es que también muy mal quinta plaza para mí los dos Ferrari un Mercedes un Renault que mal que mal lo hemos hecho chicos esto ha sido esto ha sido terrible Hamilton primero que era lógico pero ha sido terrible y toca carrera décimo superior sí yo creo que sí que podemos cumplir el objetivo décimo pero pero que mal tío que mal que mal que mal a ver relaje de carrera relaje de carrera no no aquí con blanco sí y este relaje de carrera y bueno también calificación de vehículos y estrategia tú el ataque el neumático conserva todo lo que puedas porque vamos y allá va venga vamos a darle caña lo que no entiendo es como yo como yo sin darle fuerza auto 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 como es posible que sin darle fuerte quede tan mal los neumáticos no se me desgacen en cambio los que están arriba fíjate están ahí bueno no no pero normalmente están ahí dándole fuerte oye Max se ha adelantado un cuarto puesto venga vamos que tenemos delante a dos mercedes y un y un no a un mercedes y un mercedes pero ahí para se van a separar en seguida y Gasly está ahí aguantando como puede el club pero vamos en seguida bueno 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 no vete 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 y hasta punto de perder justo por lecler Hamilton adelanta por el exterior sí adelanta adelanta otra vez ahí están matándose tío Gasly pierde posición bueno estamos ahí en medio de la nada por detrás que tenemos a Ricardo Gasly ha recuperado la posición tabo pero vamos a tener que parar enseguida vamos a ver que parece que no están los de el 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 por el segundo puesto ahí están otra vez y vete adelanta lecler lecler adelanta a vete y al final vete le sale con la suya y adelanta a lecler qué bonita la pelea entre los dos terrenos no tú no puedes pasar hasta aquí que no tiene neumáticos que parece tonto vamos qué clasificación más mala tío qué clasificación más mala la verdad es que tenía que haber mirado que tío ya voy lo tonto tonto ya voy a construir lo que sea esto es pieza legendaria y he dicho ah legendaria a lo legendario me mola y ahí voy ahí voy vamos max vamos max tenemos un poquito de mejor neumático que los tres primeros pero un poquito nada más y pues se corta mucho mejor neumático que lo que a en que lo que lo que mejor neumático que yo va a parar un bastante que yo pero yo medio y luego ya los demás están ahí ahí están que en esta vuelta no en la siguiente va a tener que parar gas gas y yo creo que cuando se metió voy a conservar este neumático todo lo que pueda voy a no se malo todo lo que pueda ¿por qué? porque quiero quiero hacer dos paradas y nada más quiero hacer dos paradas y nada más eso implica que me voy a poner el neumático en uno y voy a ir hasta el final y no voy a ir hasta el final y tú gas en esta vuelta no pero en la siguiente a saber foxes quedan 18 vueltas dime tú dime tú 18 vueltas que hay que parar dos veces 2 por 9 18 pues sí rápida 5 vueltas hemos ahorrado nada hemos ahorrado nada a ver ¿quiénes han parado? ¿anado a Sain? no Sain no ha parado pues sí si ha parado no Matinsson Kuttenberg defiende los campadores venga defiende 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 ya estamos llegando venga que llegas con el neumático que llevas vale ahora vamos con max y apretamos y apretamos un poco sí porque vamos a seguir casi el último o el último no mantenemos la posición 19 después pero queman 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 y todos no tienen que parar ninguna vez más se ven ya los cambios van a parar los tres primeros también me quedan dos o tres vueltas más para parar van a parar el primero el segundo y el tercero van a parar todos ole 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 botas va a parar en la siguiente fijo los yang todavía está ahí sacamos dos segundos al segundo botas vamos a ver vamos a ver cómo va a quedar la cosa es que Hamilton ha quedado muy 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 ahí vamos a apagar botas y seguimos sacando dos segundos casi medio y recortando bueno recortando recortando bueno me está recortando me está recortando el tiempo pero yo aguanto a ver si yo para esta hora me quedarían quince vueltas este mamántico que algo queda un 19% ok vamos a intentar vamos a intentar dar otra vuelta más con esto el mamántico está hecho una mierda estamos perdiendo tiempo por un tubo pero vamos a intentar aguantar una vuelta más y sacar el mamántico duro vale vamos y vamos a apretar aquí un poquito 3-4 recortando y un nachi también están ahí que tienen que entrar en seguida ¿eh? Hamilton está octavo a 13 segundos a seguir porque no tenía fijo Gasly está 18 ha levantado a Martinsen bien el cross debería de pensar entrar en seguida para dar una vuelta más ahora que le digo que le voy a estar aquí bien entramos a ver Gasly al estar limpio segundo nueva de alta ¿no? 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 pues casi 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 pasamos a Max casi pasamos a Max es Sainz el que está ahí es de la Pong vamos a limpiar los mares ahora tienen que parar un montón venga vamos a meter de caña tienen que parar un montón y tenemos que salir delante tenemos que salir delante ahí están parando venga noveno 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 Gasly onceavo espíritu de Ricardo tiene un neumático mejor que el mío pero me está haciendo razón por detrás Sainz va a parar y por delante tiene que parar Quillate Vete Llovinazzi es que 11 segundos así que podría no 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 por las por las por las no para Llovinazzi para Cede no para Vettel pero adelanto a botas y seguimos tirando seguimos tirando de los cuatro primeros Vettel tiene que parar 8 segundos voy a bajar un poco de nivel aquí quien es ese bueno soy yo el que estoy levantando aquí punto cuarto adelantado a Ricardo vale a Ricardo a Ricardo el que queda delante Leclerc Hamilton y Vettel tiene que parar ya bien Vettel para nos metemos en el tercer puesto y no me lo puedo leer no me lo puedo leer y ahora me quedan dos dos y cuantas vueltas nueve vueltas oh por diez vueltas o sea hay que dejarlo ahí vamos a ver Gasly y Gasly ya tenemos que parar enseguida va séptimo vamos a intentar todavía con las vueltas posible vamos a hacer cañal gracias total si podemos recortar un par de segundos a la fuerza no salimos antes que alguien es imposible que Hamilton y Leclerc aguanten con el temático que tiene hasta el final es imposible quedan nueve vueltas es imposible es imposible aquí nosotros vamos a repostar quedan nueve vueltas sí por sí este neumático es imposible de alto pues yo creo que de las que hay Fran y Leclerc tienen que parar Botas Ricardo Hamilton y Leclerc los demás han parado todos ya vamos a meter para la lista para la siguiente y así de segundos 17 17 bueno ahora me quedan vamos a meter ahí está vamos a tirar aquí un poquillo a Ricardo bien bueno a Max Leclerc va a parar ya para dar siete vueltas sí finalmente Leclerc va a parar ya mientras llevamos esa gota escapada también queda Rojan y nos ponemos primeros vamos a intentar tirarle un poquito por aquí y aceleramos cinco vueltas segundo Rojan que quiere eliminar Silvete va a cuarto Hamilton va a quinto Leclerc va a sexto vuelta restante cinco bueno si quedan cinco después va a ser bueno Castilla va a once algo detrás de gotas botas tiene problemas botas tiene problemas vuelta restante cuatro cuatro acelera venga que estemos unos puntos se revienta ahí se revienta el coche de botas no recortamos con el coche de delante se va a más distancia del coche de albor pero no recortamos el coche de delante escapen tres vueltas restantes y va estupendamente vuelta rápida Hamilton que hace unos siete segundos está reservando la segunda que viejo venga espera y Garfield no consigue pasar bueno aquí hay a perex aquí hay a tiro aguanta dos vueltas tenemos a perex ahí que va casi siendo un hábito bueno Castilla va a de pasar dos venga perex hay que levantar a perex dejamos que el segundo vuelta final bueno Garfield ya ha pasado a perex y va por Ricardo cinco segundos de diferencia con normal vamos a ver la entrada y primero vamos a ver como quedamos Garfield va octavo no llega pero va octavo octavo no ha estado nueve bueno habiendo en cuenta de cómo ha salido y lo más que he vivido el coche pero a ver esta vez me ha sorprendido ha quedado primero es impresionante es impresionante la estrategia de parar lo más tarde posible para cambiar ni más que quitar una parada al final tiene sus ventajas al tener el coche más lento teniendo en cuenta de que Hamilton ha tenido la parada la vuelta 6 esto tiene que ser el número de vuelta la 6 y la 13 pues vamos a ver si el siguiente premio es el de Alemania y hacemos lo mismo contamos con el matrimonio a ver Hamilton la han penalizado porque ha tenido una pieza que violaba no nativa por menos mal que ha salido ya alguien que ha violado algo a ver como vamos sin puntos Max Betel y Leclerc bueno Ferrari se han ahí masacrado a ver estoy a 28 puntos de Betel pero de Hamilton estoy ahí cerquita 11 puntos seguimos terceros hemos recortado un punto a 49 puntos del primero como podéis ver la estrategia lo hace casi todo aunque no tengas el mejor coche es un punto a tener muy en cuenta las piezas son muy importantes forma física que la pasaba este a ver tortícolis 8 semanas pues ya lo que me faltaba lo que nos faltaba verduro lo que nos faltaba verduro vamos a comprar gente porque comprar bueno comprar gente a contratar contratar gente o sea comprar gente queda un poco megrero ahí de este me gusta este me gusta y el me ha ido un poco cansado pues estos están muy mal están súper mal pero bueno olvidémonos de eso vámonos con el correo Jantos de la puerta y con el coche entrevista Max Verstappen ha tenido que disculparse con el restante de Múnich por haberlo duchado con champagne en el podio ¿qué te parece su conducta? pues cuando alguien se sube al podio acaba empapado el normal no lo ha sentado bien la conversidad ha subido pero al día del abuelo no lo ha sentado bien tradición del equipo de boxes dolor de cuello tortícolis forma física menos 10 Verstappen se me pone a sus rivales continuamos se ha reparado el coche próxima carrera en 10 días el coche va a estar en 7 días la caja de cambio vamos a ver en qué estamos trabajando estamos trabajando durante 10 días antes de carrera levanta 0 porque levanta 0 6 días antes vamos a ver bien 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 bueno esto me da igual vamos a ver las noticias los mensajes informe de jadores actualización del campeonato y de 0 de 0 sí informe de jadores curvas normales son estupendas se ha completado el trabajo de infiabilidad y informe de jadores ahora yo quiero saber que estoy buscando una caja de cambios estoy mejorando la caja de cambios sí pues no da mejores no da mejores tío no da mejores y el motor sí el motor sí el motor sí venga vamos allá tres días y diseño bien 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 caja de cambios echemos un trazo al coche ¿qué voy a fabricar? voy a fabricar un motor bloqueado ¿por qué? si yo hago esto y hago esto requiere pista de pruebas nivel 1 si ya lo tengo pues ahora que te den que te den pen 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 tercero segundo tercero segundo tercero o frenos o suspensión pues vamos a ver la cosa nada frenos 1 frenos 2 frenos 3 suspensión 1 frenos 3 suspensión 2 frenos 3 suspensión 3 y han empatado pues entonces vamos a ver esto es que tiene que verlo vale un momento suspensión épica aquí ¿qué tenemos? con el número de M55 pues este me gusta este me gusta ¿qué dice? 20 15 ¿vale? 15 ¿vale? ¿vale? y aquí aquí este Me parece estupendo Y por último sería Disculpa, no vale más 100 No vale, no vale más 50 Bueno, vale más 40 No vale menos 15 Vale, pues Fabriquemos Fabriquemos Ahora vamos a ver lo que tenemos por aquí Lo que hemos hecho ha sido suspensión Fuera suspensión Fuera suspensión Quiero esto Quiero esto También lo quiero La delantero menor Y los frenos no Cinco días después Es que no vale nada Lo quiero así Quiero que se mejore Lo demás ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Se ha mejorado Mejorar edificios Una pista de pruebas Mejorar 12 He quitado Confirmado Y otra vez Está pasando algo raro Ah, bueno, vale, vale Cambiamos de país Menos mal Menos mal Menos mal Que es que Tela, eh Tela marinera Han sido tres embuns Que han sido horrible Y ya pensaba que Estaba repitiendo carreras Pero parece que no La GMA votará Y chicos ¿Qué pasa? Que lo vamos a dejar por aquí Así que Muchas gracias Por ver el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejadme un like Si no, suscribirse Aunque no os haya gustado Suscribirse a mi canal Dejadme comentarios Y nos vemos En el próximo capítulo De Motorsport Manager Aquí en el canal De Dante Serrante Bye, bye